Bueno, son buenas noticias al final de cuentas, ¿verdad? Claro que sí, pero en otro tema de gran importancia, hoy se espera que asistan más de 8000 personas a la Feria del Empleo, en donde se tendrán miles de plazas para los guatemaltecos. Mi compañera de hacer las ruedas nos tiene un reporte acerca de eso, así que vamos a escucharla. Sandrita, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes compañeros, y 20 minutos tenía de haberse aperturado este Festival del Empleo en un hotel capitalino en la zona 10, y ya más de 400 personas habían ingresado buscando una oportunidad de empleo. Como ustedes pueden ver en las imágenes, son decenas de personas haciendo filas en busca de una oportunidad. 37 empresas nacionales y extranjeras aglutinadas en la Cámara Guatemala-Americana están ofertando más de 3.000 puestos laborales, pero ¿qué requisitos se deben de llenar? ¿Qué es lo que están exigiendo los empresarios? No lo dice Carolina Castellanos. Porque el tema de la experiencia, hay empresas que quieren, otras empresas no quieren, pero hay opciones para todo. Entonces, incluso los que vengan, hay muchas carreras de diversificado que piden prácticas. Entonces, una recomendación de donde hizo sus prácticas es importante. Si no tienen prácticas de nada, sus calificaciones del colegio, escuela, instituto donde hayan estudiado, para que vean qué tipo de estudiante fue, para poder ir aumentando sus posibilidades de que los contraten y los tomen en cuenta. Les recordamos que esta Feria del Empleo culmina a las 18 horas este día, y mañana también estará aperturado entre 8 y las 18 horas. Así que prepare su papelería y venga con buena actitud, ya que hay más de 3.000 plazas laborales. Esta información la estaremos ampliando en nuestra emisión de las 19 horas. Mario Osorio, en cámara, un reporte de Sandra Rodas. Compañeros, muy buenas tardes, regresamos con ustedes. Así que, si usted no tiene empleo, esta es una buena oportunidad.